¿Qué hace diferente a un creyente de un discípulo? El pastor Jack Hibbs lo responde de la siguiente manera. Primero. Entender que el Evangelio es arrepentirse y creer en Jesucristo para ser salvado. Segundo. La Iglesia guía a los nuevos creyentes a través de lo que significa ser un creyente, basándose en las Escrituras. Tercero. Obedecer la Biblia es clave para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Cuarto. La obediencia a la Biblia nos humilla ante nuestra falta de poder y nos lleva a pedirle a Dios por su poder. Y por último. Quinto. Si no experimentamos el poder de Dios en nuestra vida o en la Iglesia, es posible que queramos renunciar al cristianismo. ¿Y tú qué opinas?